Asi que siempre mas fino abajo que arriba Por lo general usan un numero mas fino abajo que el que arriba Para que quede mejor apretado Esta filmando porque nunca habia visto una obra asi Si si Pero no aca Ahora pasó un minuto Un minuto Un minuto Un minuto